Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy continuamos por supuesto con nuestro tablero similar a Monopolio y vamos a hacer hoy el grifo, la llave esta de esto, carambas, esto, que para mí se llama simplemente chorro, pero pues en otros lugares le dicen grifo, esto, esto, no basta, ¿sí? he decidido esta imagen porque es como que un poco fuera de lo normal, porque en realidad el grifo del que estamos hablando es este, que es el único que hay afortunadamente, así que pues nada, quise ser un poquito diferente, poquitito, tampoco vamos a hacer la variación del mundo, pero vamos, eso, eso, así que pues arrancamos con nuestro grifo y lo primero que vamos a hacer, shift a, déjenme ver si lo tengo acá, pipe joints, sí, sí los tengo y necesito un elbow, ¿sí? entiéndase, esto que tenemos acá ahora, ¿por qué lo necesito? pues fácil, hombre, porque es la base para esto que tengo acá ahora el ángulo me interesa que sea de más de 45, de hecho de hecho podemos decirle que sea de 90, exactamente a que le gustó, a que le gustó no, sabe que de hecho vamos a hacerlo de menos divisiones, vamos a hacerlo tal vez de unas 10 divisiones porque no nos interesa que sea tan enorme en cuanto a los polígonos el radio también se lo vamos a cambiar porque el radio por supuesto se refiere al radio de la circunferencia bueno, vamos a hacer conferencia de los, de los finales de cada ahí de nuestro codo, eso significa elbow así que, pues nada, básicamente esto ya está ahí donde debe de estar y pues no hay más que deseleccionar todo con A bueno, ir al modo de división con tab y luego de seleccionar todo con A hacemos B déjeme ver sí, sí está todo ok, decía yo, B y hacemos esto más cortito, vamos porque sí, porque sí ahí está ahora en cuanto a esto de acá en cuanto a esto de acá podemos hacer, vamos a ver si nos deja control B y dar un bisel sí, sí, no un bisel pequeño vamos, si no era para tanto vamos a darle uno, dos, tres cortes ya control B, recuerde, eso es para el bisel y vamos a ir B, seleccionamos B para Box Select y vamos a hacer esto más largo, por supuesto porque vamos que es así de largo y este final este final podríamos hacer una una imagen adicional pero para qué vamos a hacer ES EX vamos a sacar un poquitito ES ah ah vea que sí se dio cuenta que pasó vamos a hacer esto porque no me había fijado hombre, no me había fijado qué vergüenza qué vergüenza vamos a hacerlo llegar hasta aquí hasta ahí ahí creería yo que más o menos ahí está como que decente ¿no? entonces le decía yo ah qué pena ES un poquitito hacia afuera EX hacia adentro ES hacia afuera y ahora y ahora hacia adentro podemos cerrar esto por supuesto ES otro poquito ES y ES y finalmente al M at center porque pues para qué lo vamos a tener abierto ahora ahora nos salimos del modo de edición de hecho podríamos continuar en el modo de edición para que todo sea un solo mesh así que no hay ningún problema vamos a hacer el sheet A y vamos a hacer otro pipe joint y nos interesa un cross joint si señor si señor este es exactamente el que estamos buscando vamos a hacer RX 90 vamos a hacerlo más pequeño por supuesto por supuesto ya usted habrá adivinado que no vamos a hacer la llave del grifo facilito ¿verdad? RX no es RZ solo para darle un poquito más de para que no sea todo como que en el mismo ángulo ¿no? un poquito más de dinamismo si usted quiere y esto está mucho más arriba así que arriba vas porque ahora vamos a hacer ese shift Z no de hecho es ese del todo cometí el error de aunque bien podría quedar así y sabe que cometí un error que lo vamos a corregir ahorita que caray tomo no es para tanto 1 ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué terminaste ahí en el centro? si si en el centro RX 90 y vuelvo a hacer lo mismo por Dios jajaja jajaja y eso que día es sábado oiga no es no es domingo perdón no sé el radio lo vamos a disminuir a .5 tal vez si ahí estamos pero oiga perfecto las divisiones en lugar 32 de nuevo vamos a hacer la de 10 porque pues ¿para qué? y si hoy si hoy si podemos decir que hoy si lo vamos a traer para arriba RX 90 vamos a hacerlo más pequeño como cambian las cosas cuando uno no hace estupideces vea que en mi caso eso de no hacer estupideces es difícil porque no me cuesta nada deseleccionamos shift ahora un cilindro como un corriente y silvestre que lo vamos a traer para acá y lo vamos a traer para acá y veamos el tamaño tampoco es tanto así que ese shift Z ese Z un poquitito ahí y ahora este para seleccionar este podemos hacer dos cosas podemos hacer B y vea usted pero si usted no tiene esto seleccionado este este botoncito pues cometerá la misma tontería que cometí yo así que también también podemos hacer seleccionar uno un solo vértice y hacer L ahora esto lo centramos ahí y vamos a sacarlo por acá más o menos y ahora vamos a hacer lo siguiente deseleccionamos seleccionamos este nodo de acá estos nodos de acá perdón saben que quizá voy a deshacerme de esta cara X faces porque pues para que la quiero tener ahí si de todos modos la voy a deformar enormemente carambas ahí estás ahora como si se dará cuenta pues esto tiene un poquito de 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 figuras adicionales vamos de geometría adicional así que hacemos ES un poquitito hacia adentro EZ porque vamos a ir hacia abajo ES de nuevo EZ hacia arriba y ahora vamos a hacer una pequeña ES una pequeña escalada y vamos a subir esto un poquitito un poquitito nada más más o menos por ahí y ahora vamos a hacer ES EZ hacia abajo un poquitito ES cerramos el círculo otro poquito y EZ hacia arriba ahí merito ahora que lo queremos centrado por supuesto que lo queremos centrado así que 7 en nuestro teclado numérico para ir hacia a la vista de arriba desde arriba L y centramos así es que esto es papaya como dijo Garfield y y ahora claro que vamos a cerrar esto de acá estos nodos ES de hecho podríamos hacer simplemente sabe que como no vamos a animar esto pues ALT M ADCENTER ah wait claro ES al M ADCENTER eso era deseleccionamos seleccionamos este ES al M ADCENTER hacemos lo mismo con este ES al M ADCENTER y ahora este de acá ES al M ADCENTER vea usted nomás y ahí tenemos nuestro grifo nos faltaría tal vez para finalizar vamos a extrusionar este este de acá vamos a hacer ES poquito hacia afuera EZ y ahí que le parece que le parece bien ¿no? ahora esto por si solo ya es todo un grifo ¿no? solo habría que ser B para Box Select y alargar esto un poquitito porque vea usted pues que es mucho más largo del lado final que del lado del principio vamos a darle un Smooth ¿sí? y vamos a darle un Material por supuesto obviamente así que vamos a ir Control flecha hacia atrás flecha hacia la izquierda pues por si eso de flecha hacia atrás como que no mucho ¿cierto? y vamos a darle New vamos a borrar no sé si borrar el Diffuse quizá lo vamos a dejar ahí y vamos a poner Shader Mix Shader Glossy Shader con nada de reflectividad y finalmente vamos a poner un Input Fresnel para que usted vea ahí tenemos nuestro grifito y ahora hacemos acá pegamos el Fresnel y vamos a darle quizá un poquito más ok siento que no hay una fuente de luz acá y que ya terminamos pues bueno entonces Control flecha hacia la derecha y todo esto lo vamos a mover M1 a la capa número 1 ahí está vea usted y ahí ya cambia la cosa vamos a lo más pequeño por supuesto y veamos ¿dónde está nuestro grifo? quizá de este ya nos podemos deshacer ¿cierto? en el cielo nuestro grifo está uno hacia acá del policía una casilla de por medio pues con el policía así que pues nos acercamos al señor policía y ponemos nuestro grifo lo bajamos claro claro por supuesto y nos vamos a acercar un poquitito porque aquí esto de acá es lo que a mí me interesa ver el día de hoy vamos a ver el rendered mire que belleza mire que belleza y ahí se nota bastante la parte del frenel que es al final de cuentas lo que le da un poco más de realismo que qué es el frenel no sabe usted qué es el frenel vaya a ser uno de mis consejos rápidos de la semana me parece que fue de la semana antepasada que yo explico para qué sirve el frenel y qué es el frenel les vamos a dejar picado esto es como la serie de televisión pero ahí está ahí está nuestro grifo finalizado vamos a ver cuánto tiempo llevamos 13 15 minutos 13 13 así que todavía nos queda un poquitito de tiempo vamos a regresar a material porque vamos si no vamos a ver qué nos falta también vamos a hacer este letrerito porque lo último que vamos a dejar es la la parte del automóvil porque lo vamos a hacer como que bien detallado hombre no le vamos a hacer el motor por supuesto pues pero vamos a darle un poquito más de pensamiento así que vamos a hacer este letrerito y esta flechecilla y vamos a cerrar que esté en el centro si está el centro y vamos a ver vamos a irnos a la lista desde arriba vamos a hacer shift a vamos a mesh plane vamos a hacer s y ahora s x vea nomás y vamos a irnos a modo de edición con tab vamos a hacer control r para un edge loop ahí precisamente usted se podrá imaginar esta va a ser la punta de la flecha claro por supuesto y obviamente y como tiene una punta un poco prominente pues nos acercamos aquí vea nomás ahí y estas dos vamos a hacer s y y vamos a hacerlo hacia atrás en el eje x quizá vamos a hacer todavía más arriba esto s y para que sea más prominente pues la parte esta de la flecha y la punta quizá la vamos a hacer un poco más hacia adelante un poquitito ahora b box select vamos a hacer esto un poquito más hacia atrás después como lo vamos a reducir el tamaño pues no es que vaya a afectar tanto a la hora de cuando la movamos hacia el tablero ya entonces esta parte de acá la vamos a hacer hacia atrás hacia adentro digamos de la flecha control r de nuevo ahí aprox y vamos a hacer acá 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 y acá ah momento vamos a otro más porque es el que va a servir como de de freno porque si no deformaríamos todo el cuerpo de la flecha ese y no dije y no dije x que estúpido bien pero ahora si lo hice en el y que tarugo entonces estos dos simplemente los vamos a hacer un poquito más hacia atrás no tanto porque si no como le decía se deforma el cuerpo si se da cuenta mis tutoriales son los tutoriales si se da cuenta porque tengo esa 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 condenada frase bien arraigada es una moletilla muy disgustante y de la cual me he dado cuenta si se da cuenta hace 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 ya rato la verdad pero cuesta lidiar contra los los malos hábitos ahí e z z ahí estás cuesta lidiar contra los malos hábitos dijo el gato al enamorarse por novenores como decían por ahí vamos a ver y ahora un material sencillo por demás así que no nos vamos a ir tanto a no como no que caray si lo vamos a hacer que sea bien hecho ja y misma historia el diffuse por supuesto que lo vamos a hacer rojito porque es rojita la flecha no crea usted shader mix shader shader glossy shader ahí merito y ahora como siempre input for now y el factor al factor y le aumentamos un poquitito listo está pero esto no acaba acá porque si usted se da cuenta dale con usted se da cuenta porque si usted ve si usted aprecia si usted posa su bella vista hay texto pero no sé qué dice collect no sé qué go Houston tenemos un problema porque no veo exactamente qué es lo que dice pero bueno shift c será que había conseguido otra imagen del monopolio y cuando me tocó formatear mi computadora se fue ahí hice un backup de todo excepto de eso así que me lo merezco por imbécil ahí vamos a darle por supuesto un poquito de cuerpo pero como tenemos acá el extrude vamos a darle un punto uno vamos a cambiar de letra por favor por favor por favor y y vamos a ir dónde están las fonts acá siempre se me olvida no sé por qué que me parece que están en user share fonts right here ahora que aquí hay un problema porque no me acuerdo cuál era la que había yo seleccionado así que ni modo lo vamos a tener que hacer así como que como que no sabemos porque en realidad no sabemos vamos a ir entonces esta no es así que vamos a las DTF yo tenía 10 perritos no en mi haber tenía yo unas letras bastante similares a esta a esta del Go pero es que oiga no me acuerdo dónde están qué vergüenza ¿verdad? que ya ha llegado una edad usted entiéndame quizá vamos a quedarnos con la cantarell pero vamos a ver vamos a solo porque sí entonces nos decíamos con la cantarell quizá esta Open Font sí que no que no es igual sí lo sé lo sé es que es que de verdad no recuerdo cuál era qué pena vamos a ver porque también podríamos utilizar una así muy a lo en Courier esta 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 me parece que es esta pero no estoy del todo seguro pero qué caray tampoco nos compliquemos tanto vamos a hacerlo más grande por supuesto porque vea usted el tamaño que tiene esta al final de cuentas porque no era de hacerlo idéntico pero tampoco rz ahí mérito esto gira así por el centro de rotación por donde está el cursor este cursor y ahí ahora si estamos en problemas porque no sé qué dice acá dice solamente collect no sé qué no sé qué as you no sé qué vamos a ver vamos a ver vamos a ver tú 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 monopoli y vamos a buscar una imagen que realmente satisfaga nuestras necesidades 400 esta está bien la imagen dice collect 200 salary as you pass ok bien excelente excelente ahora sí vamos a añadir de nuevo un texto vamos a irnos para acá y vamos a poner todos en mayúsculas y todos en mayúsculas collect m200 salary as you pass bien perfecto y ahora vamos a darle un poquito de extrusión dónde estás extrusión te hablo a ti extrusión sí punto uno ahí merito y vamos a ponerlo acá y esto está exactamente encima de así que vamos a hacer rotación porque no escribí la a no lo sé pero ahí está entonces como está exactamente encima significa de que vamos a hacer 7 g ahí merito sí ahora sabe que de hecho estos dos tienen que ser más grandes ahí más o menos estamos haciendo en comparación a la flecha claro así que pues la la letra si va a quedar tal y como está porque mucho porque le vamos a dar un color nada más el material va a ser difuso totalmente pues por que sí en realidad no tengo una razón específica metemos vamos a darle casi negro y casi negro aunque no sé realmente usted que dice le diésemos el mismo trato glossy quizás sí no para pues por 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 seguir con la con la tradición no roughness y el bendito frenado y usted y por qué no lo por qué no 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 decirlo en estos momentos no porque ya hay un videito ahí en el mismo canal en este en el que usted está en estos instantes ya hay un video que dice por qué ya hay uno así que pues me da curiosidad llegue al video llegue se vea lo es suyo no ah claro que necesito un mix shader que tonto mix shader ahí estás y ahora y finalmente el glossy shadow ahora sí regresamos y vamos a hacer ah bueno para comenzar alt c y vamos a convertir a mesh desde texto lo mismo acá al c mesh de este texto pues porque sí y esto vamos a hacer m1 y a dónde se encuentra esto pues exactamente aquí así que pues por supuesto lo vamos a hacer más pequeño vamos a ir 7 g y ahí merito más pequeño todavía digamos que ahí y claro que lo vamos a hacer hacia arriba y finalmente rx90 porque pues que caray todo está viendo hacia el frente no vamos a hacer la excepción con el con el texto no le parece y me parece ahora a mí que ya nos salimos del guacal en cuanto al tiempo vamos a acercarnos un poquitito solo para que lo vea usted mire que belleza que belleza y vamos a salir de este rendered y vamos a llegar hasta acá control shift s más y si quiere usted recuerde el archivo punto blend a usted llevo casi media hora que vergüenza el archivo punto blend de este en el que estamos en estos momentos más todos los anteriores puede llegarse a mi blog diseño libre esto es aguatemalados docenumeros punto blogspot.com también si es la primera vez que viene por este canal aguatemalachávez de youtube quiero decir que sea bienvenido sea bienvenida si le gustó si le sirvió suscríbase dele like compártalo esto es compartir conocimiento nada más importante en este universo que eso y también pues que si me quiere seguir en las redes sociales no tiene más que llegarse ahí a las direcciones que van a encontrar en la descripción de este video y en el post del blog y finalmente si se quiere convertir en mi benefactor pues puede hacerlo a través de mi cuenta de patreon www.patreon.com pleca guatemala se va ahí da click en ese botoncito rojo que dice beacon patron y usted empezará a convertirse en mi ídolo usted después de eso me manda una foto yo le pongo unas veladoras ahí en grande en un altar para adorarlo todos los días y pues nada damas y caballeros nos vemos la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre yo le pongo